¡Suscríbete! En el vacío te vas a quedar El vacío donde subiste tu vida Va a flashear Y vas a flashear Y vas a hablar De pelotudeces que nunca pudiste ver ni contar Entonces me parece que no podes crecer Solamente vengo para hacerte desaparecer Y voy a crecer con el placer ¿Entendés cómo vengo para comenzar? Solamente que no tengo nada para tirarte Porque con tu cara de boludo Quiero querer rimarte, agotarte No puedo hacerlo Solamente me parece que con esto No puedo hacerlo Y para mí no quiero hacerlo ¡Bop! 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 Te voy a enseñar lo que es el rap en realidad ¿Sabes qué? Esto es rap en realidad La temática es directo al vacío Y yo me caí dentro de tu mentalidad ¿Sabes cómo va? Fíjate cómo en el rap Fíjate va a desaparecer Porque en el rap vas a desaparecer Encontraste, no, me encontraste otra vez Pero bueno, ¿sabes cómo va? En viceversa Fíjate cómo en el rap estoy a punto con la versa Pero ¿sabes cómo? En esto te voy a disparar A punto fijo Y te juro que no voy a errar Pero bueno, ¿sabes cómo? Pasó la siguiente ronda No me mires la poronga En esto fíjate cómo te da la luz ¿No lo ven parecido al dance de luz? ¡Aaah! 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 Bueno, vamos para la segunda, loco A ver ¿Qué les apite de todo? ¿Qué les apite de todo? ¡Aaah! 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 Mi rap improvisado Sabes que en la batalla quedas calcinado En la casa yo tengo más pateada que vos Dedo en el teclado Pero bueno, ¿sabes cómo va? Sabes que en el teclado vas a manchar Pero te voy a enseñar lo que es danchar y tirar freestyle Porque en esto ahora, fíjate que te calcino A este le da y no se aguanta el vino Pero en esto, fíjate que de esos pocas te embocas Te cierra la boca, se empacha con coca Pero bueno, ¿sabes cómo? Te va a rapear Danselun te voy a descansar En esto, fíjate como en el rap no te voy a destirar Esas rimas que están fritas Porque hay que saber que el danche tira las escritas ¡Vamos, danche! ¡La po, madre! Y veas cómo vengo Y con esto que improvisé La primera vez que vengo Y a vos ya te pisé Te gané, te saqué Solamente te quebré Dice, mami, di que yo soy Como el danche en la que ve Vos no callas nada Solamente que pongo Solo que tiras Pura pavada Y encima me quiero callar viendo Tapándote la cara Perro te digo Con mi flow no se comparan Entonces ¿Qué me querés enseñar de ranchaje? Solamente te digo Prepara tu equipaje Porque tiene alto viaje Y ahora voy con clase Solamente son las básicas mi case Voy tirando rimas bien cebadas En cambio vos pelotudo Me decís que preparada Preparada la tenés vos Por decir y pedir Que tire en otro beatbox Entonces Lo queramos Aplauso vieja Para la batalla Jurado 3, 2, 1 Pasa Replica Replica Pasa Replica Esta Replica le gana a todo vieja Es el mejor de todo Replica bolu ¿Bien es? H-M-2 A-M-2 J-C-M-1 La cards Te começo Gun ¿Ves con drogas? Cly Una Está progresando, por favor, con esto ya te incremento todo el flow, todo el flow me parece que es un play no, a tu vida de nuevo, perro, no hay un reino, ay, soy el king, en este free, ¿entendés cómo vengo y con esto no sabes ni lo que decís, entonces qué querés que te digas a vos, ¿entendés cómo vengo y usás el abón pa' lavarte la cara, negro vos no te ves, date cuenta cómo es que a la oscuridad te perdés, a ver si sonreís, un poco con los dientes te ves, solamente que vos no te dejes a joder, pero qué querés que te haga, perro, no sé, date cuenta que a vos se ataca, Bien, 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 ya, 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 ya Acuesta, sabes que en esta es la realidad Hoy no me veo porque te asusta en la oscuridad Pero bueno, sabes como este es azul Sabes que no ranchas y no hay luz Pero bueno, sabes que te desintegro No ranchas en la oscuridad porque le tenés miedo En esto va nomás que te destroces No pasas después de 12 Sabes como en este pasaje Si a la segunda ronda tengo alto viaje Pero bueno, sabes que va la respuesta A la tercera, pero tú Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Replication Esta es la segunda réplica Si, sería hacerle como hice en la anterior Una réplica de 4x4 con beat 2 minutos 2 minutos 4x4 con beat 4x4 con beat Esta cultura Ey, ves como tengo para hacer ver Vos sos el hard blues Pero hoy quedas en un locer No sabes ver y vos no sabes crecer En esta cultura yo crezco y vos nunca pudiste aparecer En esto lo hago así, mi rap desconpora Fíjate como en el rap entre y te atora Este dice lo ser Se nota que sos un rapero de computadora Otra vez con lo mismo de teclado Congelado Te quedaste vos en esto tarado Y no me quieras decir que vos Yo estoy a tu lado Pero en una computadora En esto lo hago así Fíjate como mi rap te aloca Te voy a cerrar la boca Este dice lo ser Porque es como que perdés Y te frustrás jugando al Mortal Kombat Al Mortal Kombat Por lo menos tengo infancia En cambio vos pelotudo No tenés elegancia Con la esencia Te traigo yo a caer la cancha Y te digo después de esto No va a haber revancha En esto lo hago así Fíjate como mi rap Es prudente Voy a rapear Porque soy más inteligente Este dice que yo no tengo elegancia Será por lo facial Pero si tengo elegancia en mi mente Hey, baby Como es que en esto es coherente Dice que es inteligente Y nunca usaste la mente Pa' rapear, pa' rimar Nunca pudiste sacar Un buen push line Entonces no me quieras acotar En esto lo hago así Fíjate como tu rap Es falacia Fíjate como tu rap Es falacia Este se quiere hacer El inteligente conmigo Si todavía no terminaste Ni siquiera la primaria La primaria Yo ya la terminé Cuando vos empezaste Cuando empezaste a gatear Vos ya quebraste Me parece que vos en el frío Ya te tardaste Y encima me decí Que a la calle la pisaste Un aplauso vieja Ahora si Jurado en 3, 2, 1 ¡Ale, chau!